Esto es lo que conocemos como un antes y después de una gradación de color. Es parte importante de cualquier postproducción y no hace falta recalcar su importancia dentro de una buena historia. Todos queremos aprender a colorizar nuestros videos de la misma manera que videos cinemáticos que encontramos en internet. Pero nuestros resultados muchas veces ni siquiera se acercan a estas referencias. Jamás existirá una solución de un solo clic. Y sí, hablo para aquellos que aplican un loot y ya se creen grandes coloristas. Ya que separando un poco los actores, las locaciones, la dirección de arte, ignoramos un proceso que es verdaderamente importante y es donde está la verdadera magia del color grading. Después de revisar la encuesta realizada en mi cuenta de Instagram, arroba Cristo Pozo, descubrí que el tema de mayor demanda era enseñar cómo colorizo parte de mis videos y fotografías. Pero antes de entrar a cualquier software, quiero explicarlo a través de los aspectos que han sido los más importantes en mi flujo de trabajo. Codecs y perfiles de color Codec es una simplificación de dos palabras muy clave que son coding y decoding o codificación y decodificación. Cada píxel es la menor unidad homogénea que forma parte de una imagen digital. En conjunto, crean las imágenes. Las millones de variaciones de color de un píxel pueden dar el detalle y realismo a una imagen. Pero más importante, te dará la flexibilidad para lograr gradaciones de color de mayor amplitud. Entre mayor sean los bits, habrá mayor información almacenada en él. La mayoría de cámaras DSLR graban a 8 bits. Y existen actualmente varias que ya graban en 10 bits. Y aunque no parezca la gran diferencia a dos puntos más, entiendan que de 8 a 10 cuadriplica la posibilidad de tonos que contiene cada píxel. Tu monitor trabaja a 8 bits. Así que ni siquiera sería fácil mirar las diferencias. Excepto si eres colorista. 8 bits son 256 posibles gradaciones de color en una imagen. A comparación de 10 bits que son 1024 versiones por canal. Y ello nos ayudará abismalmente a evitar el banding. De manera gráfica, es ampliar demasiado la gradiente que llega a un punto que no contiene información. Y esto representa de manera inexacta este cambio matemático. Y se crean estas separaciones pronunciadas de un color a otro en lugares de la imagen donde realmente no se apreciaba así. Al contrastar, se crean estos huecos en la imagen que es el banding que hablamos. Suena que todas las cámaras deberían tener 10 bits o grabar a 10 bits. Pero no es así. En realidad 8 bits ha hecho la vida mucho más fácil porque mantiene la información justa. Y ha permitido que los archivos sean de mucho menor peso. De esta manera podemos hacerlos fáciles de transferir, manejar. Y ha hecho que podamos tener imágenes con la justa información para tener alto detalle. 10 bits es en realidad algo que necesitarían coloristas o personas que van a trabajar esto en postproducción. 10 bits en cambio es mucho mejor para manejar cambios drásticos, mucho más avanzados. Manejar un poco más la dinámica del color sin destruir la imagen. Sin crear ruido que no queremos. Cámaras como la red que graba a 16 bits. Imagínense la cantidad de variaciones que hay por pixel, por canal incluso. Es increíble y por eso es que las colorizaciones de un material de una red no es para nada similar a una DSLR. Toda esta información extra va a ser mucho mejor para trabajar en postproducción con menos limitantes. Dentro de los códex también viene algo muy importante que es el Chroma Subsampling. Es fácil de entenderlo y la fórmula es la siguiente. J es los píxeles de ancho con los que vamos a lidiar. Esto significa que son 4. A es la fila primera que vamos a representar con los píxeles que tendrán Chroma Samples. Y B es lo mismo que la A pero en la segunda fila. Por lo tanto explicándolo de manera gráfica se vería de esta manera. 4.2.0 configura la grabación de información haciendo que de un grupo de 8 píxeles divididos en 2 filas solamente 2 píxeles tienen información real de color. Y el resto renuncia a su información para tomar una copia del color que sí cuenta con esta. 4.2.2 configura la grabación de información haciendo que de un grupo de 8 píxeles divididos en 2 filas solamente 4 píxeles tienen información real de color. Y el resto renuncia a su información para tomar copia del color que sí cuenta con esta. Y 4.4.4 es prácticamente la mejor captación de color. El Chroma Sub Sampling más perfecto y es el que se recomienda cuando están haciendo Chroma Key. Porque configura la grabación de información haciendo que de un grupo de 8 píxeles divididos en 2 filas todos y cada uno de los píxeles tienen información real de color. Después de pasar estos pequeños códex que están en el Chroma Sub Sampling y también los bits o bit depth o color depth que también es conocido. Hay algo muy importante y es el siguiente tema. Los perfiles de color. Y uno que es bastante conocido es S-Log. Y su particularidad es de tener un aspecto muy lavado de bajo contraste. Y todo esto se hace precisamente para poder mantener la mayor cantidad de detalle dentro de los puntos más claros de la imagen con los más oscuros. Obviamente con el fin de contar con esa información y poder trabajarla en postproducción. El perfil de imagen estándar es el Rec.709. Aquel que vemos en la gran mayoría de dispositivos. Pero aquellas cámaras que logran dar otros perfiles como Cinema, Steel y el famoso Log. Nos dan mucha más flexibilidad en nuestras decisiones al momento de captar una imagen. S-Log capta mucha más información. Y la reparte de mejor manera al momento de codificar incluso a 8 bits. Aunque la materia es verdaderamente amplia. Quise enfocarme en lo que siempre tomo en cuenta para poder lograr etalonajes verdaderamente de calidad. Sé que habrá muchos puntos más aparte de estos. Así que los invito a que comenten cuáles son los que ustedes toman en cuenta el momento de grabar algo para postproducción. Y si existen algunos errores en mis teorías, sean libres de publicarlos. Creo un grupo cerrado de Facebook con cosas muy interesantes para nosotros. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video. Y para aquellos que se sienten curiosos de saber los equipos que utilizo actualmente en la mayoría de mis videos. Encontrarán también el link en la descripción del video. Como un anuncio final, quiero contarles que he trabajado muy fuerte junto a Hedgehog Brand. Para poder desarrollar la Camera Backpack 2.0. Que gracias a sus comentarios viene con muchas mejoras. El lanzamiento oficial será este 15 de noviembre. Este equipo no vendrá solo. Se desarrolló también un pequeño acompañante que se bautizó Saberback. Más información tendrán en el futuro. Así que manténganse atentos. Espero que en este video hayan aprovechado un poco más acerca de lo que tomo en cuenta al momento de conseguir material bueno. Un excelente lienzo para hacer mis color gradings. Como les dije, no olviden seguir al grupo de Facebook que he creado para todos nosotros. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Cristo Pozo. Y nos vemos en otra ocasión.